Esta es una imagen habitual en muchos de nuestros pueblos y ciudades... ...edificios de todos los tamaños alzándose... ...para satisfacer los gustos, necesidades y deseos más diversos... ...pero, ¿cuál es el camino para llegar a ese objetivo? Hace unos años la idea se reflejaba sobre un papel... ...posteriormente los ordenadores facilitaron ese trabajo... ...y actualmente se ha dado un paso más allá... ...las nuevas tecnologías se han hecho su hueco en la construcción... ...y están presentes en todo el proceso... ...la suma de todas ellas ha dado lugar a la metodología denominada BIM... ...BIM se puede definir como una serie de tecnologías... ...que pueden ser distintos softwares, realidad aumentada, virtual, drones... ...que están enfocados a facilitar la gestión del proceso constructivo... ...¿de qué manera? Pues está basado en un modelo 3D... ...al que se le asocia una base de datos, es decir, información. En la construcción esta forma de trabajar se está imponiendo en todo el mundo... ...y en técnica han visto la necesidad de formar profesionales en este ámbito. Bueno, por un lado el Parlamento Europeo sacó una directiva del 2014... ...y de ahí se diseñó una hoja de ruta para implantar el BIM... ...o que fuera obligatorio en todas las obras públicas que se hicieran. Es un campo muy amplio, que hay que trabajar mucho... ...y que en esta tecnología todavía hay cosas por venir... ...y que vamos a tener que incorporarla en nuestras aulas. Un total de 15 profesores de 7 centros de formación profesional de Euskadi... ...están participando en el proyecto que técnica... ...ha puesto en marcha con la metodología BIM. Tradicionalmente el proyecto partía de los planos. En la metodología BIM parte de un modelo 3D realizado en el ordenador. Sería hacer una maqueta virtual en 3D. Entonces esa maqueta virtual nos permite diseñar el edificio... ...de manera virtual haciendo todos los elementos constructivos... ...generando todos los elementos constructivos que van a componer ese edificio. En un principio se diseñan los volúmenes... ...a los que se van añadiendo progresivamente diferentes características... ...físicas, químicas, mecánicas... ...para crear una gran base de datos sobre el edificio... ...con las especificaciones de todos los elementos. El modelo y la base de datos están relacionados... ...por lo que si se cambia el diseño del modelo... ...automáticamente se realiza un cambio en la base de datos... ...y en todos los dibujos y planos que genera. Esto ayuda a organizar de manera eficaz la planificación de la obra... ...desde su diseño hasta su uso final. Cada una de las partes de la construcción está en manos de un profesional... ...y el trabajo de todos los profesionales conforma el proyecto. No en vano, la clave de la metodología BIM... ...es el trabajo colaborativo. Tienen acceso toda persona que esté relacionada con el proceso... ...desde el inicio del diseño, lo que es el comienzo del proyecto... ...la idea, el anteproyecto, hasta el ciclo de vida del edificio... ...incluyendo el mantenimiento de las instalaciones y demás". Todos los profesionales que participan en el proyecto... ...pueden realizar cambios en el modelo en sus respectivos ámbitos... ...cambios que serán inmediatamente recogidos por los demás responsables. Las posibles colisiones entre las distintas estructuras... ... quedan al descubierto y se corrigen en el propio modelo... ...antes de llegar a la obra. Metodo tradicionalean, bakotzak bere instalaciones... ...desdeñatzen ebben... ...eta gero 2 obras hoan da... ...ipintzen ebben euren instalaciones. Baina, karo, egoten sanarazo bat. Instalaciones batzuk besteekaz topo egiten zutela. Eta hori obran konpontu behar zan. La metodología es el modelo Bardiñean, pero el modelo de la obra se ha hecho la obra, y la obra se ha hecho la composición de la obra. También pueden realizarse simulaciones para ver cómo mejorar el edificio. Puedes simular cuál va a ser el comportamiento del edificio, entonces, en función de esa simulación, utilizas unos materiales u otros. Puedes ir cambiando materiales en ese modelo 3D para que veas cuáles son sus comportamientos y obtener el mejor resultado del edificio. Tanto la eficiencia como todos los aspectos del edificio. Al final, sabemos de antemano lo que vamos a construir y cómo va a funcionar. Las nuevas tecnologías también han realizado aportaciones a la metodología BIM. La realidad virtual permite acceder a la obra o mostrar cómo quedará. La realidad aumentada nos introduce dentro de las instalaciones para ver cómo están o qué errores hay que corregir. Por otro lado, los drones ayudan a seguir el proceso de la obra de principio a fin. la información proporcionada por el drone permite extraer el modelo 3d o analizar otras características como la humedad en función de la cámara utilizada en zonas en las que no se puede utilizar el drone es sustituido por el escáner láser el camino no ha hecho más